Hola, soy Ramón Jurado, soy el alcalde de Parla y hoy estoy de visita aquí en el canal 33 y aprovecho para felicitar las fiestas y las navidades a todos sus espectadores y también a los vecinos y a las vecinas de Parla. Y desearles los mejores deseos a todo el mundo para el próximo año 2024. Un deseo que yo siempre pido es que por fin o definitivamente acaben todas estas guerras, tanto la de Ucrania como la masacre que se está produciendo en Palestina. Así que ese es mi deseo para todos y todas.